Pues bueno gente, espero que se lo oyen, en esta ocasión estamos en otro video del charlan azuranguense Y bueno amiguitos míos, tenemos aún más información, más imágenes y más cosas que estarán llegando en la temporada 2 Y que pues solamente debemos de decirles y compartírselos Anoche salió por cierto el trailer del pase de batalla Y yo les vi un video muy noche, básicamente de madrugada Así que si no lo han visto van a verlo, ya que pues a mi me parece un buen pase de batalla El que estaremos recibiendo en la siguiente temporada Pero pues nada, también antes de comenzar recordad lo de todos los días No olviden dejar su like y su comentario, ya que eso ayuda bastante a que el video se posicione Y si ustedes son nuevos tampoco olviden suscribirse y activar las notificaciones Para que absolutamente siempre estén enterados de todas estas noticiones y videos de caquiña Y ahora si ya sin más espamazo, vamos a comenzar ¿Sube el precio del pase de batalla en la siguiente temporada 2? Pues bueno amito mío, ya todos sabemos que el precio de los Codepoints aumentó en algunos países Que utilizan celulares Android Concretamente y por ejemplo en Colombia aumentó de un 60 a un 70% De acuerdo al paquete de Codepoints que tú compres Una trágica noticia que la verdad nadie vio venir Y con ello algunas personas alarmadas me han preguntado Oye Lobito, ¿se aumentaron el precio de los Codepoints? ¿Eso significa que también van a aumentar el precio del pase de batalla? Y la respuesta es no Al menos hasta el momento de manera oficial los del Codepoints No han publicado ningún anuncio que nos alarme Y que por lo tanto signifique que aumenten el precio del pase de batalla Así que deben de estar tranquilos Porque el pase de batalla seguirá costando los Codepoints que actualmente les cuestan Y si es que estos güeyes llegaran a incrementar el precio del pase Seguramente lo anunciarían con días de anticipación Pero bueno pasan otras noticias Los del Codepoints en sus redes sociales El día de hoy han publicado la imagen que estarán viendo ahora En la cual pues básicamente nos promocionan a dos de los nuevos personajes que estaremos recibiendo Por un lado vemos a la Nyx legendaria Y por el otro también vemos a este personaje llamado Kilgore Que de hecho ese personaje ya lo habíamos tenido en un pase de batalla En donde pues también parecía una superestrella de rock Y este póster también ya se había logrado ver en otra imagen promocional Que habían subido los del Codepoints en sus redes sociales Solamente que se veía en calidad muy pitera Y el día de hoy ya lo subieron en HD Y ellos aprovecharon este posteo para recordarnos Que la nueva temporada estará llegando el 22 de febrero A las 4 pm en horario PT Lo que por ejemplo aquí en México vendría siendo el 22 de febrero A las 6 de la tarde Otras cositas que no les hemos mencionado Y que la verdad están muy locochonas Es que por ejemplo en esta nueva temporada Le estarán añadiendo un accesorio a la M4 La cual le hará que básicamente se convierta en un lanzagranadas Así es por alguna extra razón Estos güeyes le agregaron un lanzagranadas A un fusil de asalto Lo cual yo pienso que la va a hacer que esté chetadísima Es de entenderse porque precisamente Una de las skins legendarias que estaremos teniendo En esta nueva temporada Va a ser para la M4 Y lo más probable es que le añadieron esto Pues para que esa skin legendaria se venda como pan caliente Me imagino que este lanzagranadas del M4 Va a servir como una especie de tomper O algo por el estilo Aún no han salido gameplays sobre este accesorio Pero cuando salga se los estaremos trayendo También han salido más imágenes promocionales Acerca del nuevo modo de juego que estaremos teniendo En donde todos los jugadores vamos a iniciar con un goliath Y pues así nos debemos de partir la madre Este modo se ve que estará súper divertido Además habrá distintos tipos de goliath Unos tendrán lanzallamas Otros torretas Otros van a tener una achota así gigantesca Así que se ve bastante cool También decirles que en una de las imágenes promocionales Nos cuentan acerca del nuevo perk que estaremos teniendo Este perk es de rareza azul Y mucho ojo con lo que va a ser Ya que según la descripción aquí que está en taca taca O sea en chino Nos dice que cuando tú lo tengas portado Y tus aliados Tus compañeros de equipo Eliminen a un enemigo Eso te va a contar un 20% Para subir tu barrita de aptitud Ya sabemos que todos podemos tener aptitudes de operador En partidas multijugador Y para que esa barra de aptitud se llene Debes de eliminar a enemigos Sin embargo si te pones esto No solamente tus kills van a contar para que esta barra de operador se llene Sino que también las kills de tus aliados Van a contarte un 20% para que se llene De buenas a primeras suena fantástico Sin embargo igualmente si tú lo tienes portado Y te matan Eso te va a descontar un 60% La barra de aptitud que hayas tenido llenada hasta ese momento Así que suena muy interesante Ya veremos si se le puede sacar provecho o no Obviamente si tú eres el que se suele echar muchas kills en tu equipo Yo creo que no le vas a sacar nada de provecho Pero si tú eres de los que normalmente caen en cuarto o en quinto Porque estás manquito Y casi no eliminas a gente Puede ser que si le saques beneficios Y también por último Aquí tenemos una imagen promocional En la cual se nos muestra El nuevo fusil de asalto llamado Maddox Con algunos accesorios Que van a poder ponerle los jugadores La verdad es que pinta normalita esta arma Pero bueno amiguito amigo Básicamente hasta ahí las noticias del día de hoy Dejen en los comentarios opinión sobre todos estos temas Tampoco olviden ahorrar ni despesitos a la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando se hagan el libro lo puedan comprar Y sin más que añadir Yo me paso a retirar Coman frutas y verduras Y tomen mucha mucha agua Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!